Luis Guevara Moreno. Su avidez por el conocimiento y su perenne pasión por la enseñanza lo convirtió en uno de los grandes del arte y del grabado nacional. De ideales renovadores y personalidad crítica, impulsó las acciones necesarias para transformar la enseñanza de las artes en Venezuela, causando su expulsión de la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas. Se acercó al grabado de la mano del maestro Pedro Ángel González. En Francia transitó las técnicas gráficas, innovando hasta sus últimos días en las transposiciones y la impresión digital. Fue pionero de la abstracción geométrica y participó en el Salón Anual de Realités Noveles. Volveremos a abrazarnos.